Buenas, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches, para todos estos videos, a todos los suscriptores de este canal, a los videntes, como siempre les digo, a los pasantes, a los fantasmas, que son los que ven, no dan like y no se suscriben ni comparten ni comentan, pero bueno, esto está lleno de las redes sociales y YouTube en una de ellas, pues nada, hace poco le hice una entrevista, una entrevista a Yasmany, el muchacho de los palomos de la línea de los mecánicos, Yasmany de los mecánicos, el muchacho de Gamagüey, y tiene muy buenos ejemplares, ya he dicho que tiene un canal de YouTube donde les pone todos sus animales, los trabajos, los trabajos que hacen sus ejemplares desde el principio a fin, es decir, desde que lo suelta hasta que entra la patoma, y lamentablemente un audio, es decir, fue una entrevista que tuvo un poco problemas con el audio, primero, porque era una llamada directa como esa de Cuba, entonces en Cuba el internet no sirve, y yo estaba todavía poniendo las cosas en mod en cuanto el audio mío, las luces, el set de grabación, pero lo que importa es empezar, lo que importa es empezar, porque como siempre he dicho, estos videos me ayudan mucho, entretienen, y probablemente a muchas personas lo va a cambiar desde tu punto de vista, o querer buscar este palomo, que muchos me llaman como de sueños, o muchos lo llaman palomos imposibles, pero aquí no hay nada imposible, en este mundo, en la Tierra no hay nada imposible, solo es cuestión de sacrificio y de estar bien claro lo que tú quieras. Bueno, dando este pequeño preview, Yasmany, entre los mecánicos, me comentó que estos palomos provinieron de una paloma, que todos conocen este nombre, pero yo la pudiera llamar como la paloma de Yasmany, de los huevos de huevos. ¿Por qué? Porque Yasmany, esta paloma, no solamente le hizo un tiro con un palomo, sino que le tocó como un viejo, 11 palomos, y todo lo que daba a esa cruz, con esa paloma, fue excelente y excepcional. Y mi pregunta es, bueno, Yasmany, ¿y esa paloma de dónde vino? Él ahí en revista contó que fue a buscar a una paloma de una línea que él vio, por unos videos, o que le subió a un amigo de él, y cuando él llegó a casar a esta persona, esta persona lo hizo venderle, o no sé, es como por la historia. Y Yasmany, bueno, de cama de huella, sabemos que es una mirada larga, Yasmany, bueno, voy a aprovechar que fui aquí en La Habana, y voy a ver qué podía llevarme, porque ya Yasmany tenía un palomo que lo estaba haciendo excelente, y quería empezar a reproducir ese palomo con una paloma buena, de caja. Todos sabemos que cuando juntas bueno con bueno, hay muchas probabilidades más de que los ejemplares salgan, de que los ejemplares salgan de que los ejemplares salgan de que los ejemplares salgan de que los ejemplares salgan, o de 5 a lo menos 2 te van a salir como tú te lo esperas, o lo más pegado. Yasmany, en su búsqueda, llegó a casa de otro muchacho, y tratando de convencerlo de que le vendieran una hembra, de que le vendieran una hembra y tal, el muchacho no quiso, si quiso, después, no, bueno, no se me hace muy bien el cuento y listo, y después, felizmente, felizmente, en este canal hoy, vamos a tener un muchacho que es dueño de la paloma, y se la vendió ya, el muchacho hoy, felizmente, se encuentra aquí en España, y así son las cosas de la vida, esto es primicia, primicia para este canal, y muchos no han visto ya, porque su cara ya ha salido en la red, en vivo y tal, de nosotros, de palomeros, palomeando a tope, tomar, y probablemente la cara que va a ser conocida, conocida, pues nada, hoy por hoy, aquí y ahora, tenemos a preignar, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? En lo que nos gusta, en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona. ¿Tú sabes que la paloma para nosotros es como...? Eso es una droga, bro. Eso lo pruebas y ya es una droga. Es una droga, una droga. Es una droga, mamá. Bueno. Eh, Rey, eh, bueno, como dije ya, como aquí ya ha salido en, ha participado en el Vivo Domar, y los videntes de este canal ya saben más o menos su manera de pensar. En este canal, como lo he dicho ya, la mayoría de los suscriptores somos de la nacionalidad de nosotros los cubanos, es decir, que no va a ser muy difícil hacer entender a las personas cómo son los palomos, o cómo es lo que te gusta, o qué condiciones buscas y tal, pero, eh, conociendo tu historia, que la conocí por ti, y gracias por compartirme ese pequeño detalle, y gracias por darme esta pequeña premisa. No, yo era a mí. El producto de la entrevista que le hice a Yasmani, que me habló de esa paloma, fenomenal, y cuando tú me dices, bro, ¿tú sabes quién fue el que le vende la paloma a Yasmani? ¿Tú sabes quién fue el que le vende la paloma a Yasmani? ¿Tú sabes quién fue el que le vende la paloma a Yasmani? Y yo, yo dije, no, definitivamente tengo que, eh, me hace tener una entrevista porque una paloma de esa magnitud, eh, no es cualquiera que la pueda tener, ni cae de la nube, ¿no? Eh, entonces, una de las cosas que quiero saber es, eh, ya, eh, Rey, en esta entrevista que te voy a hacer, es, eh, tu historia de la paloma, al besarte, y tal, una serie de preguntas, y ahí tú, eh, hables lo que quieras, dices lo que quieras, porque en este canal, como ya lo he dicho, no existe el botón rojo, y mucho menos, no es un canal comunista, donde, aquí se habla nada más lo que yo vieron, se habla aquí, lo que, lo que el entrevistado quiere hablar y quiere dar su opinión, Rey, ¿está la presa? Perfecto, perfecto. Ok, Rey, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿de qué parte eres de Cuba? Bueno, de La Habana, de La Habana, y, 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 y la paloma, la, la, no le, no me hice a conocer en La Paloma, que no era un tipo tampoco muy eso, pero, bueno, lo que hice no fue donde nací, sino en, 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 10 de octubre, en Lautun, que ahí tuve mis primeros palomos, que ya dije, coño, estos son palomos de verdad, y después el cotorre. Es decir, que, 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 donde, como a partir de siglo, donde ya empezaste a, 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 a tener un mejor tamaño de bola, y a empezar a ver un poco más de resultados, fue en el cotorre, y en el auto, ¿me dijiste? Sí, en el auto. Ok, perfecto. Eh, estamos hablando, que, Rey, que, 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 en, en ese momento, ¿qué edad tú podrías haber tenido? Bueno, yo empecé a criar palomas, te digo, eso ya, mi papá me daba sope paloma, eso, la culpa es él, eso es de niño, pero, bueno, cuando ya uno, más o menos, ya empecé yo en, quizás en la, en noveno grado, décimo, por ahí, fue que yo, yo, yo le regalo a un, a un amigo mío, en el cotorre, le regalo, él quería ponerle, él tenía un niño síndrome, que todavía lo tiene, él está en Estados Unidos, y entonces me dijo, no, quiero tener unas palomitas para el niño, para que se entretenga, yo tenía en ese entonces palomas, mis palomas de compra y venta, y entonces yo le regalo unos correitos, y le regalo una paloma maona, que un muchacho coge, y yo se la compré pichoncita para adaptarla, y se la regalé, le regalé como, como cuatro o cinco palomas, y él, ya empezó, le dije, lo que sí le dije, cuando las vayas a quitar, me las devuelve, ¿me entiendes?, porque, me devuelve, y más la maona, que cuando aquello, una maona era una joya, tú dabas ala con una maona y cogías los palomos, y yo le dije, no, devuélveme, devuélveme la paloma, y, ¿quién te dice a ti que él, adaptó esa paloma, en el cotorre, y aquella paloma resulta ser que era una pichona, ah, espérate, que la paloma tiene, esa historia, la paloma se enferma, la maona esa se enferma, pichoncita conecteando, y él le envuelve en un periódico, mi hermano, para que tú hagas las cosas, cuando a veces estampa uno, él le envuelve en un periódico, y la agotó, frente a su casa, que había un basurero, la paloma con seca, ya tú sabes cómo se pone la paloma con seca, y cae un aguacero, bro, tremendo aguacero, cae todo la noche, y al otro día por la mañana la paloma estaba en el techo, y él dijo, tengo que curar esta paloma, bueno, se cura la paloma, y aquello no te puedo explicar, eso es la famosa paloma de Fausto, porque él criaba en el techo de Fausto, del cotorro, que era una maona, pero al final el dueño de la paloma era yo, lo que ellos la tenían ahí, ¿me entiendes? Y la paloma empezó a coger palomos extraclases, el negro cae sirlanco y potaje, el baile Israel, el chame luchía con... Espérate un momentito, es decir, de que tú le haces ese regalo a esta persona, pero tú realmente no sabías lo que le estabas regalando, o sí sabías lo que le estabas regalando? No, no, yo no sabía nada, yo no sabía, no, es que nadie sabía nada de dónde había salido esa paloma, incluso eso era una parecida, ya después con los años nos enteramos cuando la paloma empieza a sonar, porque la paloma cogí palomos duros, eché cuchilla con palomos duros ahí, en ese techo la gente venía y, oye Kiki, ¿estás ahí? No, y subían y cogían los palomos, la paloma casi todos los días cogía palomos, la paloma es, tremenda paloma, era de Felipe, cuenta la gente que era de Felipe el del cotor, Roberto el Pecoso, que era uno de los palomeros más duros que había en ese entonces en el cotor, que fue, para mí fue, el padre de las palomas en el cotor, que eso fue lo que me motivó a mí, y yo dije, tengo que tener palomos así, quería hasta comprarlas, fíjate tú, para liar con sus palomas, que ellos cada fuera serio, y entonces, ¿qué sucede? Que el socio se quita de las palomas, y me devuelve la maona, y a esa maona yo le he hecho un palomo de Roberto el Pecoso, que ellos tenían, porque ya ellos cogen la maona, y empiezan a comprarle palomas a Roberto el Pecoso, y empiezan a liar, y le echan un palomo cenizo de Roberto el Pecoso, a esa maona, y salen dos pichones cenizos que ellos me los regalaron a mí, yo me llevo la maona, y los dos pichones cenizos para allá para el auto, y ahí esos palomos, súper que duros, los machos, cogí una cantidad de palomas, es decir, que esto fue, esto estaba como en el décimo grado, ¿qué te diría? 15 años, 16 años, por ahí, por ahí, por ahí, es decir, que ya de los 16 años, por dos años, porque esa paloma moribunda, se volvió a resucitar, como Dios dice, se puso letal, y en la investigación, te dijeron, ¡cáptame! ¿Esa paloma de dónde salió? Ahí. Dieron, 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 dieron ruedas, hasta que subieron de dónde venía, y dijiste, no, no, definitivamente, por aquí me voy. Ah, sí, no. No, sí. Prácticamente, tú eres un afortunado. Sí, fui un afortunado, porque te digo, tuve esa paloma buena, y después le eché un palomo de un monstruo, Roberto Pecoso, y me dieron dos, tras clase también, dos palomos, esos palomos cenizos, salieron dos machos, el huevo hembra era un palomo, que yo lo cogía, y yo buscaba las palomas en el compra y venta, las compraba en el compra y venta, y se le echaba en el cajón, 15 o 20 minutos. Tírala. Eso no se le iba a ese palomo. No se le iba. Es decir, un palomo en un chile ahí, no, y ta, 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 eso no entendía, no entendía eso. Y la paloma maona, en Loughton, hace, la paloma, si yo haciendo historia, la paloma esa hace famosa a un chamaco, porque en un ataque mío de dinero, voy a ver un socio que, si es un amigo mío que tenía paloma, y viví en un tercer piso, un edificio. Y le dije, brother, te vendo la paloma en 60 pesos. Escucha que yo, pero estamos hablando de 60 pesos, no ahora que 60 pesos, estamos hablando de... Dice, brother, yo como te voy a comprar una paloma maona, me vas a chivar el palomar y una maona menos que menos. Digo, brother, esto no es una paloma normal, esto es lo que te estoy diciendo. Bueno, le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar la paloma, tú la adaptas en tu casa. Si la paloma sale buena, te me das 80 pesos por la paloma. Y se llegó la paloma. 200, 300 cuando se la pedí. Digo, no, que me la llevo. Empezó a coger paloma ahí, el tipo con la paloma. Y bueno, ya, entonces ya yo, ¿qué pasa? Que me adapté hasta cierto punto a tener ese tipo de paloma hasta el de que yo cogí y no me cogían y siempre perseguí ese tipo de paloma. Yo era muy sencillo. En ese momento, después que tú recuperas la paloma, nada más que tenías esos dos pichones cenizos. Dos pichones cenizos de la paloma. Yo cuando recojo la paloma, me la dan con esos dos pichones. Sí, pero tú después la vendes. Después, después yo no la vendo. Yo se la quiero vender al socio. Él me dice que no tenía, que no me iba a dar 60 pesos. Y yo le dije, llévatela, adaptala. Y si sale buena, me das 80. ¿Qué pasa? Que cuando él la adaptó, empezó, empezó. Y todos los días, oye, cogí una paloma. Y cogía los palomas de dos en dos. Y en un tiempo yo le digo, me llevo la paloma porque voy a ponerle en el cotorre. Y él quería comprarme. Yo no se la vendí, me llevé la paloma en el cotorre. Y se la prestó un amigo mío que se le murió la paloma ahí. Ya, es decir, de que esa paloma, es decir, descendiente de esa paloma, solo te quedaban estos dos cenizos. Los dos cenizos. Ya. Que ya después yo perdí esa línea también. ¿Empiezas a trabajar con diferentes líneas o de estos dos cenizos, tres líneas? Empecé con esos dos cenizos. Yo te estoy hablando de eso hace muchos años. No sé, después me mudé, estuve en un albergue y tuve que quitar las palomas y las vendía. O no, esas palomas ya no, ni recuerdo exactamente. La magona se murió. Un cenizos me lo mató una rata, se lo prestó un amigo mío y me lo mató una rata. Y el otro, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó conmigo. No me recuerdo ahora mismo. Pero ya me vengo para el Cotorra a vivir. No, para el Cotorra a vivir. ¿Y qué pasa? Que voy a buscar, voy a casa. Voy a casa del que... De Roberto Pecos. Que ese era el monstruo. Lo que yo vi con ese tipo y lo que yo me enteré las anécdotas de ese tipo en la historia, todavía lo he visto. Voy a su casa. Pero ¿qué sucede? Que él había quitado todos los pies de guía. Porque nosotros le compramos palomales y tuvimos palomos en la casa. Tuvimos un negro aliz blanco, un palomo aquel. Tuvimos un pinto, tuvimos varios palomos. Lo que esos palomos después se vendieron. Porque eso se fue para afuera. Y yo voy nuevamente a Roberto Pecos. Ya habías visto y tú dijiste. ¿Por qué voy a ponerme en el plan? Yo sé, no te puedo pagar. Claro, voy ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que Roberto Pecos había vendido todos sus pies de guía. En un ataque que le dio a él. Porque asuntos personales con la mujer se desanimó. No voy a contarle aquí porque no va al caso. Pero él quita todas las palomas. Y entonces quitó las palomas una pilaña. Pero después empieza de nuevo a poner palomas. Y empezó. Él empezó que si él veía un negro cabeza y blanco. Porque los únicos palomos que salían así en ese entonces eran de él. Él veía un palomo negro cabeza y blanco. Y decía, este es mi paloma. Y lo compraba. Y empezó a meter. Y empezó a sacar una cantidad de mierda tremenda. ¿Qué pasa? Que yo no sabía nada. Y en ese momento yo voy para el cotorro. Y voy y le compro paloma a él. Y me vendió dos trastes. Y yo dije, coño. ¿De dónde yo saco al día ahora? ¿Qué pasa? Que me entero de un socio en el cotorro, Michael Molina. Que en ese momento era uno de los primeros que empezó en las competencias. Y de verdad que los palomos él andaba muy bien. Voy a su casa. En ese tiempo que tú me estás diciendo que era participar en competencias. ¿Ya en ese tiempo, en qué fecha estamos hablando más o menos? Yo con unos 28, 27 años por ahí. 20 y pico años por ahí. Voy a casa de Maike. 20 y pico largo para 30, por ahí está. Voy para casa de Maike. Porque tengo 42. Voy para casa de Maike. ¿42? Sí. Bueno, voy para casa de Maike y le compro una pila de gente. Había gente que le estaban comprando palomas. Y voy para casa de Maike y veo sus palomas. Me gustaron. Los vi volando. Los palomas andaban muy bien. Y entonces cojo a Maike y le digo, ¿por qué él te casaba? Él te vendía los palomos adultos, pero también te vendía los pichones. Y yo le dije, no, yo quiero pichones. Digo, le cásame esta paloma a mordiar. Con este palomo empedrado. El empedrado era de casa Corría. Tú sí has oído hablar de Corría, ¿no? Sí, claro. Y la mordida era de casa Red de Guanacua. O sea, que yo me fui por... También por lo... ¿Me entiendes? Y me saca una pareja de pichones... El azul. Y entonces la hembra... Pues le compré una pareja. La hembra se la cojo de otro palomo. Para no... Para empezar por ahí. Para no tener medios en mano. ¿Me entiendes? Para no tener en mano de sangre. Y la paloma era del azul de... De Man... Del azul de... Man 10, de K8, creo. No me acuerdo cómo se llama eso. Es que también era un palomoso porque esta clase... Que se lo habían prestado a su hijo. Y empiezo con ese palomo azul. Y ese palomo azul fue el mejor palomo que tuve en mi vida. Palomo azul viejo mío. Que eso... ¿Cuántas texturas cogió el palomo? El palomo, el palomo mío. Yo empezaba a coger palomo. Mira, ese palomo, bro. Ese palomo yo creo que era una persona. Aquel palomo... A mí me lo cogen. El palomo me lo cogieron. Yo sí digo la mentira. Estamos hablando de un palomo redactado. ¿Ya que un palomo...? No, no. Yo me lo llevé pichón. Yo me lo llevé pichón. Sí, yo lo hice en mi casa. El palomo sale en mi casa. El palomo a mí me lo cogen porque yo quise que me cogieran el palomo. Con un amigo mío lo llevé al niño. Y dije, bueno, vamos a coger el palomo para cogerlo. El palomo empezó a coger palomas de dos colores. Fanático a las vallas, a las maonas. Carretilla. Y entonces con ese palomo tengo historia que por ese palomo es que yo me hago de las palomas del otro socio ahora. Que es de donde viene la paloma de Asmar. Empiezo a coger palomas con el palomo y el palomo, nuestra clase, el palomo, nuestra clase, con el palomo ese... Después de capturado. No, antes. Antes, antes, antes. Sí, antes de capturarme. El palomo mío, yo lo vi entrar como dos o tres veces también. El palomo mío era un palomo que cuando le salía de los huevos, te entraba y se llevaba la paloma. Pero que eso no lo hacía. Yo no lo quitaba porque no era un palomo que se tiraba. Yo lo metí una temporada de 7, 8 meses, di un año y no se tiraba. Pero la otra, pues el palomo lo tuve unos cuantos años, como 5 años, a ver, no, como 3 años tuve el palomo ese. Ya, pero ¿no te acuerdas más o menos el número? Sí, sí, yo empecé, empecé una polémica en el barrio con el palomo y yo te voy a decir y tú vas a decir, coño, esa cantidad de palomas no es la que yo le conté. Yo recuerdo haberle contado al palomo 43 palomas, pero ¿qué sucede? Que 43 palomas a lo mejor para unos no parezca, pero donde yo estaba ubicado, 43 palomas era, no, 43 no, 10 palomas era coger 10 palomas. Porque yo vivía en el medio y yo estaba rodeado, literalmente, literalmente, a 20 metros, a 30 metros, a 40 metros, a 50, a 100 de palomero. Así, era la redonda, me daban, me daban vuelta los palomos. Yo estaba en el medio, o sea que, yo tenía que pasar un filtro, mi palomo tenía que pasar un filtro y trajer la paloma para la casa. Y yo se empezó. Si, 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 yo tenía que, y con ese palomo, cuando empecé a contar de las que me acordé, le conté 43 palomas porque empecé a competir con otro palomo ahí del barrio y le conté 43, pero sé que cogió mal. Pero de que yo me acuerdo, porque como yo no anotaba, 43 palomas, te voy a hablar de 30 y pico con dueños. A mí las palomas, no, yo no, el palomo cogía palomas robando, pichones de personas, palomos de gente, era un loco, ese era un loco. Yaman, explícame antes de que siga. Yaman está en Camagüey. Coño, bro, discúlpame. Rey. Rey, discúlpame. Rey, ¿cómo fue que iba a ser el palomo en línea? Uy, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, ¿a dónde? ¿Qué hiciste? Ya, yo empecé a coger palomas con el palomo de todos colores, de todos colores y a todo el mundo en el barrio ahí. Cuando te digo a todo el mundo, no generalizo, se me escaparon dos o tres gente, pero bueno, cogí palomas a todo el mundo, las cogía de dos en dos, bro, de pichonas. ¿Qué pasa que el palomo empieza? Yo no sé dónde él sacaba las palomas, vayas y madonas. Yo no sé dónde las sacaba. Y empiezo a coger vayas y madonas. Perdías que no conocía, de personas que no conocía y de personas del barrio. Por ejemplo, mira, le cogí dos vayas a un, a José Manuel. José Manuel, dos vayas. Dos vayas que puso ahí y todo el mundo, ¿por qué tú palomo que es vayero no coge las vayas de Luis Manuel? Dios, tranquilo, que las vayas de Luis Manuel están recién puestas. Deja que se pongan al diente. Fu, las dos hermanas, una y después la otra. Le cogí las dos vayas a Luis Manuel. Le cogí una vayas a un chamaco de frente a un edificio de Jan. Le cogí la maona de Jan. Le cogí la maona de Lucy. La vayas de Richa, que todos los días venía a mi casa a tirarse, tuvo que trancarla. Le cogí una maona de Carbo. Le cogí, que esas dos, esas dos fue historia. Le cogí dos palomas a, bueno, una a, a Ricatitos de los Caballos, que ese día yo me recuerdo que vengo del hospital con el niño mío y suelto el palomo. Me había ido de madrugada y suelto el palomo como a las 10 de la mañana, suelto el palomo. Y como me había ido de madrugada, ¿sabes en Cuba que para llegar a las 5, a las 6 de la mañana el hospital tiene que irte a las 3 de la mañana? No muy de la noche. Y entonces llegué y me tiré. Y cuando me levanto, la que era mujer mía en ese entonces, me dice, oye, han venido una cantidad de gente, que si la paloma, que si el palomo. Y como yo no entiendo nada de eso, yo no sé y no te quise despertar. Digo, no, seguro que un palomo está tirando una paloma. Y efectivamente subo. Pero cuando subo, digo, ¿el palomo dónde está? Dice, coño, me cogieron el palomo. Por eso habían venido. Yo pensando. Y me pongo a buscar, y me pongo a buscar, y el aire vacío, sin paloma. Y yo decía, coño, me cogieron el palomo, ¿qué cosa es esto? Y me dice Luis Manuel, el que le cojo las vallas, me dice, oye, oye, fulano, agáchate, agáchate, que viene el palomo con la paloma. Pero yo estaba arriba del techo. Al lado de la buchera estaba yo. Y yo lo que hice fue acharme. Y el palomo se tiró y me tiró la paloma al lado mío. Al lado mío me tiró la paloma. La paloma vaya pintada de Ricardito. No, ese las adaptaba. El palomo mío se tiraba la paloma. Y si ella salía y se volvía a tirar, la cogía. Yo te voy a hacer cuentos de ese palomo. Se me tira la paloma vaya al lado. Que me queda así. Y dije, coño, ¿qué hago? Me queda así. Y lo que hice fue bajarme poco a poco. Pues se tiró al lado, pero no la podía coger, ¿me entiendes? Me bajo el techo. El palomo se mete para el hueco. A la buchera. La paloma entra. Alo el hilo. Se parte el hilo. La paloma sale. Y yo subí para arriba a poner el hilo. Y el palomo le salió. Amarro el hilo. Y en lo que estaba amarrando el hilo. Pum, pum. Al lado mío. De nuevo. Al lado mío. En las embobesías, bro. Me bajo. Y a la paloma entró. La volví a coger. La cojo. Cogiendo la paloma. Mira esto, hermano. La cojo. Viene un chamaco y me dice, oye, te la compro. Y yo, no, bro. Yo siempre guardo las palomas para ver si el dueño aparece. ¿Me entiendes? Déjame unos días. Si no viene el dueño, te la vendo. Se le enseño. El paloma sigue cierto. Subo. Tranco la paloma en el cajón. Eso fue menos de cinco minutos. Y bajo. Para hablar con un socio que me estaba esperando después. Y cuando bajo, viene el hilo. Que está en Estados Unidos. Un amigo mío me dice, oye, rey. Tienes una paloma maona. Tira en el techo. Digo, no, no es maona. Es guaya. Y la acabo de coger. Dice, tienes una paloma maona. Tira en el techo. El hilo. Que tú no sabes nada de color de paloma. Es maona. Que día es guaya. Y la acabo de coger. Dice, compadre. Que estoy viendo a la paloma tirada arriba en el techo. Digo, ¿cómo? Y cuando me asomo. Otra paloma más, hermano. Maona abierta. Que yo dije, ¿esto qué cosa es? La gente le pusieron al palomo. Que era un fantasma. Porque no había paloma en el barrio. Embra abierta. Y ni paloma las traía. Yo no sé dónde las traía. El palomo tiene una muela terrible. Entonces, ¿qué sucede? Que ya empecé a cogerte esa pila de vallas. Y otras que no tenían dueño. Y valla, y valla, y valla. Pero, ¿qué pasa con mi palomo? Que mi palomo, yo tenía. Yo vivía pegado a un edificio. Y ese palomo mío era el único que se tiraba en el edificio. Mi palomo se tiraba en el edificio. Sí, mi palomo, mi palomo entraba a mi casa. Mi palomo venía robando y entraba a mi casa. Pero, ¿qué pasa? Que cuando él quería, se ponía en modo casa. El de mi casa iba para el edificio. A buscarla ahí. Ahí, imagina, un sexto piso. Y de ahí robaba. O sea, de ahí salía, pero era para la casa. No, por eso yo no lo tiré nunca. Lo venía enganchado y yo para la casa. Para la casa. Pero era tan rato y tan descarado. Que cuando la paloma no se tiraba en la casa. Le repetí, le decía, ahora va para el edificio. Y ahí las cogí, las ponía. Y dirá, no, mi palomo, mira, hermano. Aquello, yo te digo. La acera de mi casa. Yo vivía en una casa que hace esquina. Se llenaba de gente todos los días a ver ese palomo. A qué ver un espectáculo. Y bueno. ¿Qué pasa? Que Wisma tenía palomas de Roberto el Pecoso. Que ese tipo era un hueso. Pero de las viejas. De las viejas, viejas esas que Roberto había quitado. No de las segundas de Roberto el Pecoso. Sino de las raras. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que era un hueso la paloma. El Wisma saca dos palomas. Mahona. Una se empieza a tirar con mi palomo en el edificio. Pero la otra no se tiraba. Entonces, ¿qué me hacía él? Y eso me molestó hace cierto punto. Porque nosotros éramos amigos y no teníamos guerra. ¿Me entiendes? Y yo me molesto con él. Digo, ya mi palomo tú no lo cojo. Y tú no me lo vas a joder más tampoco. Y yo le dije, mira, Wisma. Mi palomo se tira en el edificio. Nosotros no tenemos guerra. Tú eres el que tiene que trancar la paloma. ¿Me entiendes? Porque la paloma del socio no es que se tiraba en el edificio, sino que caía en tu paloma. No se tiraba. Pero mi palomo, ¿qué pasa? Mi palomo le robaba. Pero cuando mi palomo era un descarado, veía que ella no se tiraba en la casa. Vaba al edificio. Y entonces ella al edificio entraba. A mi casa no entraba, hija puta. Pero al edificio sí entraba. Y entonces empezaba en ese tope y tope. Y entonces me trancaba la maona y después me soltaba la otra. Y la otra era un hierro. Era algo que no debía ser porque usted no había guerra. Exacto. Yo me derreo. Entonces ya mi palomo lo veo que entra a casa de Wisma. Entró a casa de Wisma. Pero eso fue el día que ya yo lo llevé al límite. Vea, yo cojo, eso fue desde las 12 días hasta las 7 de la noche que cogimos el palomo mío. Lo pudimos coger a las 7 de la noche. El palomo entró tres veces en casa de Wisma en toda esa de tiempo. Ya estaba reventado. Coge, entró y a la tercera vez lo pegamos con un lazo. Ya lo pegamos con el lazo y le suéltalo. Más nunca. Más nunca. Más nunca se tiró ahí. Al otro día cogen la paloma maona con un azul. Porque el mío estaba con la pata todavía y lo cogen la paloma con un azul. Ahí en ese límite estaban los dos vellas que le daban a comer. Ya. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué pasa? Que yo cojo el palomo que ahí es donde vos para la parte de la otra línea que pongo yo. El palomo sigue robando. Pero yo dije, coño, tengo que refrescar mi palomo porque está con maona, 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 maona. Hay un amigo mío que me dice, te voy a regalar unos huevos, un palomo, búscate una regadora para regalarte unos huevos. Digo, no, ahora yo tengo el palomo solo en el paloma, maona, no tengo paloma. Suelto el palomo y cuando lo voy a trancar, una paloma ceniza por el hueco para adentro. Ya yo voy a trancar el palomo y cuando lo voy a trancar, que lo voy a cerrar, que lo voy a, no, lo que tenía una paloma dentro del cajón me di. Digo, coño, ya tengo una paloma para real. Mi palomo le hace falta criar para refrescarle la joalla. Dame acá los huevos. Y entonces me da unos huevos, ya, yo cojo con esa paloma y echo mi paloma y lo pongo a criar. Cuando el pichón está así, para qué tal lo que el palomo es, cuando el pichón está así, bro, yo vendo la paloma. Porque como no sabía dónde era y a mí lo que me importaba era el pichón que me estaba dando, ¿me entiendes? No la paloma en realidad. Él me dio un pichón así y ya yo dije, bueno, voy a vender la paloma para comprar comida para el palomo. O sea que en Cuba las palomas se compran eso. Y entonces ya mi palomo se quedó criando el pichón y robando. ¿Solo? Sí, como a los tres días de estar en esa película voy a trancar el palomo. ¿Y esto qué cosa es? Mi palomo con su pichón en el nido y una paloma. ¡Wow! El pichoncito así, el palomo criando el pichón así y adentro del nido como si fuera la madre del pichón. ¡Aclarar eso! Es decir, cuando el pichón, tú, tú, eso, eso tiene un nombre. ¿Embiudaste? Yo lo embiudé. ¿Ok? Y dejaste el palomo y tú, bueno, que lo crien solo para que... Y que robe. Solo criándolo. Y el palomo, que supuestamente, en teoría, no estaba con tanto celo porque estaba así criando un pichón. ¿Te meto una paloma por ahí para él? Yo voy a trancarle el palomo para darle comida al pichón, su pancito, su bodería. No, no. Y cuando yo veo así, una paloma de tomeín. ¡Wow! Adentro el palomo, mano, los dos en el nido ahí, los tres U, 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 y la paloma aquí con el pichón. Y dije, ¿qué cosa es esto, caballero? No, el palomo, verdad. Era así, el palomo era así. Voy, ya me quedé con esas palomas una más, no tenía más palomas. Y entonces dije, me hace falta, quería volverla a tener más palomas. Cojo, frente a mi casa, ese chamaco, Wisma, le regala, le presta una paloma a Gustavo, que ya está muerto el muchacho, jovencito, tuvo una pelea y lo mataron, coño. Y le regala, le presta esa paloma a Gustavo, que no me acuerdo dónde sacó un palomo azul, y sacó un palomo cenizo. Ese palomo cenizo empezó a hacerme competencia con el palomo mío, porque el palomo estaba a Uruguay. Y viene locura, un día en su, un socio que le dicen locura en Cuba, y viene y dice, coño Rey, tienes el palomo suelto, bro. Digo, no. Dice, no sé, me perdí un pichón, un pichón aliblanco, está por aquí arriba, tirado por tu casa. Digo, locura, yo ahora mismo, yo ni subí para arriba el paloma, bro, yo no he visto el palomo ni nada. Y digo, déjame subirme, me subí arriba el techo a buscar. Digo, no, me dijo, no, lo tiene el palomo muertado, fíjate eso, soy A, si sale de ahí puedo hacer algo por ti. Pero, dice, no, suelta tu palomo. Y yo, no, no, deja mi palomo, deja mi palomo. Si el pichón sale, suelta el palomo, porque si yo suelto el palomo y se va para allá, se va a quedar con el palomo. Y el palomo del tau lo tenía adaptado. Bueno, mi hermano, te digo sinceramente, aquello fue, a los 10 minutos sale el pichón, sale el palomo del tau y suelta el palomo. Cogí el pichón. Cogí el pichón, sí, cogí el pichón, el pichón le hacía tiro a mi palomo. En mi casa, fíjate lo alto. El mismo socio lo coge. Y ese pichón se lo coge al socio. Que era de la línea de las palomas del socio que era el dueño de la paloma y la mano. Ya. Ok, espérate. Ese pichón sale de un socio que tenía de esa línea. La línea, ya. Pero tú el pichón no es el socio, ¿ves? No, yo se lo devuelvo a locura. Locura le compra palomas a Adrián. Ahí es el socio, el coge. Exacto. Pero tenía de las palomas de Adrián. Y entonces. El socio se llamaba Adrián, el de las palomas de la mano. Sí. Que la paloma no es de él tampoco, pero bueno. Que ese chamaco estaba duro también. El 14 de Adrián estaba duro, 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 duro. Tremendo palomero y tremendas palomas que tenía. ¿Qué pasa? Que yo le doy un pichón a locura. Al tiempo. Entonces yo sentado con un socio en el conté. Me dice, oye, no tiene nada suerte. Yo no voy a asustar el palomo azul. Suelto el palomo azul. Y como en la tercera o cuarta vuelta, el palomo azul me tiró un pichón cenizo. Ya me tiró el pichón cenizo. Que esto tiene que ver con lo que estaban hablando los palomeros. Que el palomo no camina cuatro kilómetros. Que eso es imposible. Bueno. Se tira el pichón. Esto para confirmar. Se tira el pichón cenizo. El palomo lo tiró. Empezó un cajón. El pichón sale. Salió todo el mundo a dar pico. El palomo mío se metió en una pica arriba del pichón. Se perdió el pichón. Se perdió mi palomo. 55 minutos yo con los huevos aquí. Porque me cogieron el palomo. No lo vi más. No lo vi más. El palomo se perdió. Y el socio me decía, coño rey, te cogieron el palomo. Y yo, hermano, me lo cogieron. Imagínate tú. Uno para el cazador y el otro para... Y yo, pues, imagínate. No, me cogieron el palomo. Ahora, ¿dónde yo busco el palomo mío? Porque es que no sé por ningún lado. ¿Me entiendes? Y tú sabes que uno se cae en la tren bicicleta a los palomos. Bueno, mi hermano. ¿Quién te dice a ti, Mitch? Que a los 55 minutos. Porque estábamos mirando el reloj. Violito, mi hermano. Mira. Mira que había arriba. Dos punticos, bro. Que eso venía de no sé dónde. Ponía para allá de las canteras lejísimas. Dos punticos así, hermano. Violito. Ese es mi palomo con el pichón. Dice, nah. Violito. Ese yo creo que es mi palomo, hermano. Yo mismo no lo conocía todavía porque estaba tranquilo. Vuelo tiñosa. Vuelo tiñosa. Mi hermano. Yo creo que ese es mi palomo, hermano. Y cuando vas así por la casa, hace. Le vas así como diciendo. Estamos en zona. Mi hermano. Pum. Cogí el pichón. ¿De quién era el pichón? De locura. O sea, yo cogía palomo con dueño. Yo no cogía palomo. Que tú ahora te lo preguntas a los palomos. Si palomo ha cogido tanta perdida. No. Yo cogía palomo con dueño. Le cojo otro palomo. Otro pichón más locura. Llamo a locura. Y yo locura. Tengo otro pichón tuyo más aquí. Y entonces locura me dice. Te voy a regalar un pichón rey. Porque también se lo devuelve. Yo no le he vendido una paloma a nadie. De todas estas palomas que te he contado. Nunca le he vendido una paloma a nadie. Yo las cogí y las revolví. Le devuelvo el pichón a locura. Y locura me dice. Te voy a regalar un pichón rey por mi casa mañana. Y a mí me gustaban las palomas locuras. Porque andaban muy bien. La verdad es esa. Andaba muy bien. Y voy a su casa. Y le digo locura. Dice mira. De esta pareja. Coge el pichón que tú quieras. Había un pichón negro. Y un humado. Dios no dame el humadito. Dice perfecto. Cuando voy a buscar el humado. Me dice. No. El humado vino mi hermano. Y se lo llevó mi hermano. Lo que te queda es el negro. Y yo le digo negro madre. Yo no quería palomo negro. Dice bueno mamá acá. Me llevo el negro como hembra. Me lo llevo como hembra. Mi hermano. Aquello era un humado. Aquel palomo. O sea. Todo lo soltaba. No lo quería. No quería. No quería entrar a los cajones. Cuando soltaba ese pichón ya. Me desgraciaba. Porque no quería entrar al cajón. Bueno. Finalmente ya el pichón tenía. Ah. No se quería abrir. Con tres, cuatro meses. No se quería abrir. Aquello no. No roguía. Y yo. Coge. Digo este palomo. Mañana se va para el brujo. Y cuando yo digo eso hermano. Suben dos amigos. Me dicen. Logo. Mi hermano. El palomo negro. No lo voy a dejar quitar. Tú no sabes. ¿Cuándo es el palomo negro es? Digo que eso no se abre en el aire. Eso no se abre en ningún lado. Viene otro más. Y me dice. Uy. ¿Tú tenías el palomo negro suelto? Ya. 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 Ya la gente lo estaba. Pero que no se me abría a mí. No. Yo. No se me abría en la casa. Ni en el barrio. Se abría lejos. Por ahí. Para allá. El tipo. Lejos de zona. Se abría. Bueno mi hermano. ¿Quién te dice a ti? Que cuando aquel palomo negro. Se abre. En mi casa. Loco. Era la cuña. De Batman. Mi hermano. Aquello. No mira. Te lo estoy diciendo. Te lo juro. Te lo juro. Que aquello. Era un. Es verdad. Es verdad. No. De verdad. Aquel palomo lo tenía. Todo. Todo. Es espectacular. Lo que no tenía muela. No cogía palomo. Esa es la verdad. No cogía palomo. Pero todo lo demás. Todo lo demás. Y entonces. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo ese palomo. A esa magnitud. Yo coño. Tengo que tener de estas palomas. El palomo negro mío. El palomo azul mío. Viene un amigo mío. De parraga. A verlo. Lo suelto. Sale. Viene. Me tira un palomo. Una paloma. Me tira. La paloma sale. Él le sale. Viene de nuevo con la paloma. Y se me da un cablazo. Loco. Ya. Se me dio un cablazo. No. Cae en un techo al frente de mi casa. Me mando a correr. Brinco un muro. Va a coger el palomo. El palomo estaba así. Al lado de un tanque. Cuando me subo. El palomo me ve. Salió. No lo vi más. No vi más el palomo. Parece que voló bajito. Se cayó. Yo no vi más el palomo. No vi más el palomo. Yo no sé si se murió. Si me lo cogieron alguien. Yo no vi más el palomo. Se me perdió el palomo. Y entonces. Se me hace en cuero. Con el nerf. En cuero. Con el nerf. Pero empiezo a tener de esa línea de palomo. De ese chamaco. De Adrián. De Adrián. Adrián. Conociste a Adrián por mediación de locura. No. Es que Adrián vivía en el barrio. Adrián vivía en el barrio mismo. Adrián vivía en el barrio ahí. Pegadito. Tres cuadras. Dos. Tres cuadras de mi casa. Adrián. Y locura. Tres cuadras igual. Pero que yo no miraba otros palomos. Yo estaba concentrado en mi palomo azul. ¿Me entiendes? Pero empiezo a ver aquello. Que de verdad. Que las palomas de Adrián. Enmarcaban la diferencia. Palomos. Con unos vuelos. Mi hermano. Te lo juro. Con mi chamaco. Que eran descomunales. Lo que nunca se había visto en el cotón. Palomos con tremendo vuelón. Vos para allá. Para su casa. Y empiezo a comprarle palomas al socio. Empiezo a sacar yo palomos aquí. Que ya eso sí. El azul era por. Ya. En la calle viene gente. A ver mi palomo negro. A ver mi palomo azul. ¿Y qué sucede? Que saco un azul. Que le pusieron el bonito. Y el mismo Adrián. Desde que yo le había comprado palomas. Me empezó. Que te lo compro. Que te lo compro. Que te lo compro. Que te lo compro. Y le vende el palomo. Le vende el palomo. Que el palomo se fue para Estados Unidos. Después. Él me compró tres. Y los tres los vendió para el Juma. Me compró tres no. ¿Dónde viene la guerra? Me compró dos. Y uno me robó. Te voy a decir por qué me robó. Sí. Lo que tú y él. Ya eran mis amigos. Sí. Si hubo amistad. Yo le vende el palomo. Se lo dejo adaptar. El palomo un día viene para mi casa. Yo lo hice una maldad. Que él no sabía ni que yo lo había cogido. Me dijo. El palomo está. Yo me subo para el palomar. Y el palomo estaba adentro. Y él no me había visto. Viene cogiendo ese palomo. Viendo para acá. Yo le digo. Adrián. Ahora mismo yo voy a subir para arriba. No subí el palomar. Me dice que no había subido el palomar. ¿Dónde está él? Si viene nada. Me dice que a mí el palomo. Se lo devolví el palomo. Cuando él lo está adaptando. Me traje su paloma. Su mejor paloma. Y se coge en mi casa. ¿Me entiendes? Y yo eso lo mantuve en secreto. Me hice amigos. Porque yo brindo. Yo brindo. Si yo voy a tener amistad contigo. Y no veo que uno es sincera. Yo me retiro. Yo brindo. ¿Me entiendes? Y yo le fui sincero a él. Le vendí palomo. Se lo dejaba adaptar. Bebe. Se lo vendí barato. Porque él no tenía ya el padre. El palomo se había muerto. Y yo. ¿Me entiendes? Yo el palomo se lo vendí más bien. No porque me hiciera falta el palomo. Sino por ayudarlo a él. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que la hermana de ese palomo bonito. Yo le he hecho el padre. Que estas palomas eran de Adrián. La madre era de Adrián. Y yo no se los compro a él. El palomo azul ese. El padre del palomo bonito. Adrián se le pierde pichón. Y yo se lo compré. Al que lo tenía robando. Ya que lo adapté en su casa. Y. La pichona. Se la compré a Tomeguín. Que era de casa de Adrián. Pichoncita. Bien. Y yo la metí en un cajón. La hice adulta. Y eso lo que me daba era un dolor de cabeza. Que esos son los palomos que están hervidos. Y un hijo de esa paloma. No. De ese palomo. Es con el que yo cojo la paloma y la hermana. Cojo. Y. Y le echo al padre del que yo le comiendo a Adrián. Se lo echo a. Le echo a la hermana. Venido. Al padre. Y saco dos pichones. Uno azul cabito. Y una ceniza. Se me pierden los pichones. Tomeguín. Que fue el que yo le cojo a la paloma. Con el pichón criando. Me coge la hembra. Y como yo le volví la paloma. Él me volvió el pichón. Ese tipo. Yo hice una amistad tremenda. Me volvió el pichón. Y me dice. No. El hermanito está tirado en casa de Adrián. Y está por allá. Por el vuelto de casa de Adrián. Yo creo que he escuchado. Yo creo que he escuchado a Tomeguín. Él ha salido en entrevistas y eso. Sí. Él ha salido. Él ha salido. Y me dice. O sea. Que te estoy hablando. Te estoy hablando cuento. Es ese Tomeguín. El del cotorro. Y pregúntale a él. Si un día tiene la oportunidad de hablar. ¿Vos dónde estás Adrián? Y yo. Adrián. Mi hermano. El pichón está tirado por aquí. Por tu casa. Dicen. Él tenía una banda de pichones sueltos. Sí. Pero el otro pichón. El primero tú lo recoges de Tomeguín. Y el otro. El machito. Eran dos hermanos unidos. Tomeguín me coge la hembra. Y el otro. No lo habían cogido. El pichón llevaba como dos días perdidos. Y yo le digo. Mira. Se parece a ese pichón que tiene suelto. Que está ahí en la banda contigo. Con tus palomas. Pero que yo. Yo veía que se parecía a mi pichón. Que estaba en alto. Pero que yo lo veía salir y se tiraba con la banda. Y yo digo. Pero es que no puede ser este. Porque está adaptado aquí. Y él no me dice nada. Se queda con el pichón. Se adaptó el pichón en su casa. Y ya. El lápiz mi hermano. El famoso lápiz Adrián. Él le puso el lápiz. No te puedo hablar. Y ya otro dolor de cabeza más. Porque ese palomo cada vez que lo hace así. Tremendo paloma azul mi hermano. Entonces Adrián se va para afuera. Y en una conversación que tienen ahí. Un amigo mío. Un vertigo de Adel Cotorro. Empezaron a decirse que. Que quien tenía más consanguínea a Adrián. Y él le dice. Yo tengo más consanguínea. Adrián había vendido todos los palomos viejos. Y se lo habían muerto algunos. Y otro había vendido los palomos viejos. O sea. El rencaste duro de su palomar. Que era el cabo viejo él. Era ese pichón. Porque era hijo. Era nieto del cabo. Que fue un palomo de 300. Y pico paloma esa Adrián. Era hijo del cabo. Con una. Con una nieta. Era. Arriba el palomo cabo él. Sí. Un rencaste. Que mi hermano se lo cogió. Y no se lo vio. Y no dijo nada. Y mire el anillo aquí. El anillo picado mío hermano. Le enseñó. Yo me enteré de aquello. Yo me enteré de aquello. Y ya tú sabes. Como me puse. Imagínate tú. Porque no tenía guerra con él. Y cuando él viene de Yuma. Adrián. Me va a saludar. Y le digo. Hermano. Tú hiciste esto. Y esto. No. Que yo te lo. Eso fue. Una broma. Que yo te lo iba a decir. Digo. No hermano. Hay bromas. Eso no son bromas. Eso no es una broma hermano. Una broma es lo que yo te hice a ti. Que te dije que el palomo no estaba. Y si estaba. Y cuando te iba. Te dije. Oye mira. Mira el palomo. Es una broma. Pero yo quedarme con tu palomo. No era una broma. Era un roma. Y tú y yo no tenemos guerra. Más en picarte el anillo. Exacto. Aparte te voy a decir una cosa. Si tú dices. Bueno mira. Al cabo tiempo. Tú nunca ves que ese palomo en la mano. Tú no vas a ver que ese palomo en la mano. Pichoncito. Ya adulto ya. No lo conocía. No lo conocía. Claro. Lo que te quiero decir. Adulto. Tú llegaste a ver ese palomo. Adulto ya en tus manos. En el aire. Nunca lo viste de frente. No. Ya yo cuando me enteré. Eso yo corté la relación. Y no fui más a su casa ni nada. Ya. ¿Me entiendes? Sí, pero en esa cosa de que tú todavía no lo sabías. Tú llegaste a ver que una vez a ese palomo de frente en tus manos. No. Me hubiera dado cuenta. No. Es decirte que hubiera sido una broma. Que es segura que va a ver ese palomo. O va. Y al final te diga. Oye, mira. Tú sabes que el palomo es tuyo. Claro. Es decir. Está con el anillo. ¿Me entiendes? Exactamente. Ya cuando quitaste el anillo. Ya estamos pensando. Y exacto. Entonces yo le dije. Mira, Daría. Hermano. Esto es normal. Lo voy por ti. Al final andamos en esto mismo. ¿Me entiendes? Y empezamos a picarnos. Empezamos a picarnos. Yo quito las palomas. Quito mis palomas. Todas las vendí. Esa es la otra. Yo decía. Vendo. Y era ya. Yo al otro día no tenía paloma. Vendo mis palomas. ¿Me la llegan acá para comprártelas? Sí. Vendo mis palomas. No. Todavía no vendo mis palomas. Todavía no vendo mis palomas. Ya yo tenía mis palomas. Saco una pareja de pichones azules. Que son del mismo padre del lápiz. Que son los que te mandé la foto. Son esa pareja de palomas azules. Pero fue con una paloma de afuera. Que la paloma daba palomos tirones. Yo le eché ese palomo. Y me salieron dos palomos. Que por todo el ring andaban igual de escomunal. Pero cae un azul. Que el huevo macho. Tenía una muela. El huevo hembra no tenía más vuelo. Era un palomo estilista. Pero no tenía la seducción del huevo macho. Si era un... Todos los días me tiraba paloma. Todos los días ese palomo me tiraba paloma. Pichonzón. Y entonces le cojo la valla a Tonito. Tonito es gordo. Del cotorra también. Y el palomo empezó a coger palomitas. Pero que era un palomo que no... Que tú lo veías y tú decías. No estaba quieto. Me tenía a mí con los huevos el día entre el equipo. Que le pasaba una mosca y le salía. No entendía. Y entonces el queque, el hermano Adrián, empezó a hablar que era ese mismo paloma. No, que eso es una mierda. Y hermano, si eso es una mierda es porque es tuyo. Porque eso es de tu casa. Este palomo lo hubieras sacado tú. Igual que yo. Porque son los padres. Son de tu casa. ¿Me entiendes? Si es mierda. Pero que ya estaban picados. Ya estaban picados. Ya estábamos picados. Habíamos discutido tres veces por eso que me hizo. ¿Me entiendes? Y empezamos la discusión esa ahí de los palomeros. Dice, yo te traigo la paloma ceniza. Y te lo cojo en un minuto. Digo, no, no, no. Tú me traes la paloma ceniza. No. Búscala. Ya estamos hablando. Ya lo que estamos hablando es demás. Oye, seguro. Tala. Llama Adrián. Tráeme la paloma ceniza acá. ¿Qué pasa? Que yo tenía a mi abuela que le había dado un infarto. Y mi abuela estaba enferma. Y me dice mi abuela, me dio el dolor, tengo que ir para el médico. Yo le dije, mira, mi abuela se está cambiando. Cuando ellos se demoraron, pues se demoraron mucho en traer la paloma. Cuando ellos vienen, ya me había llegado la hora de armar a mi abuela para el médico. Yo le digo, mira, vamos a meter la paloma en el paloma. Cuando mi abuela salga en la buchera, porque yo confiado. Cuando mi abuela salga de vestirse, yo suelto los palomos porque no puedo, no puedo. Tengo que ir con mi abuela para el médico. No, échate para atrás. Yo digo, que no puedo. Me traen la paloma en manos y subo la paloma. Y en el momento que subo la paloma, no pasaron dos, tres minutos. Esto que te estoy contando es 100% fiel. No pasaron dos, tres minutos pasaron. Y mi abuela me dice, ya estoy, mijo. Yo le doy el ojo, tengo que soltar la paloma. No, así no, así no, así no, así no. No tengo que poder coger el palomo. Así eso no vale. Eso no se hace. Que si no se hace. Yo le digo, Adrián, o déjalo hasta que yo venga ahí. O llévatelo. Y después, no, acerta, acerta la paloma. Digo, pero vale la cuchilla, ¿no? Dice, sí, claro que vale. Pero ya. Y abro la buchera con el hilo, dejo caer el hilo. Sale la paloma, sale el palomo. Pum, y la tiró. No, así no vale. Así no vale. Tienes que tirar las palomas a la barriga. Digo, ¿cómo, mi hermano? ¿Cómo tú quieres que yo tire la paloma así? Y cojo las dos palomas. Y le hago así que yo creo que se cogió. ¿La tiró? ¿La tiró y la encamonó? No, la tiró y la cogí. ¿La cogiste? No, la cogí abajo. No, la cogí ni en la buchera. La cogí abajo, en una taquilla abajo. La tiró. El palomo dio dos rondas. Yo paraba en el techo. Que yo no pensé que se fuera a tirar la paloma tampoco. Porque la paloma había cogido una pila de palomas en cuchilla. Yo no pensé. Y yo me quedo así. Y la paloma dio una vuelta. Se tiraron. Y la paloma, el palomo bajó. Y ella bajó. Adelante mí. Y yo la hice así con la mano y todo. Y la cogí. La llevé para el cajón y la cogí. Digo, ¿esto es lo que tú estás hablando, hermano? Dice, no, no. Así no, Diole. La paloma es mía ya porque te la cogí. No, pero así no. Tienes que citar la barriga, Diole. Como así. Y le tiro la paloma para arriba con mi paloma así altísimo. Y yo encabronado ya. Sí, ya estaba ahí encabronado. Se fueron. Y la obvió a coger así. Digo, Diole, esto es por lo que me hiciste. Con el pichón que te quedaste con él. Eso no sirve, bueno. Ya en ese... Y ahora no sirve. Sí, claro, claro. Ahora no sirve. Ya en ese... Sí. En ese... Como a los 15 días, 20 días, yo me doy una perreta y empiezo a quitar las palomas. O sea, ¿qué pasa? Que en ese entonces, hay un chamaco. Yo había sacado un pichón azul. Que era un palomo muy punteado. Era un palomo muy de punta. Y no me servía. No me servía para lo mío. Sin tirarse el palomo. Lo vendo por un compra y venta. Y... Ya, nos vi ese palomo. Y como a los meses, brother. A los meses. Yo no me acordaba. Un chocio me llamaba Pinar de Río. Tú eras... Porque yo anillaba a los palomos con menudo. Eso quería preguntar con ellos. Sí, con mi número y todo el teléfono y todo. Oye, socio, ¿tú eres el fulano de tal? Sí. Digo, hermano, yo tengo un palomo azul aquí tuyo. Que tiene el número 4 en el pie, en la pata. Digo, hermano. Ay, mi madre. ¿Qué palomo es esa ahora? Yo no me acuerdo, bro. Buscó en la libreta. Digo, ah, sí. Este palomo es este. Que si no se ve cosa. Digo, el palomo... Dice, hermano, hermano. Yo quiero... El palomo ha salido bueno. Yo quiero tener más palomas tuyas. Digo, mira, bro. Te pusiste la jota. Porque yo voy a quitar mis palomas. Ven. Dice, ¿cuándo voy? Digo, cuando tú quieras. Dice, mañana estoy papá de Palavana. Y al otro día el chamaco viene. ¿Qué pasa? Que cuando el chamaco está en el viaje. Oye, ya estoy llegando. Que si no se ve cosa. A ratico de eso. Viene Yasmany. Yo pienso que Yasmany es el pinareño. Es incorrecto. Yo pienso que Yasmany es el pinareño. O sea, Yasmany... No, pero tú eres fulano de tal. Sí, sí. Yo estoy de la paloma, ¿no? Y yo pensando que... Ah, sí, sube, sube. Sí. No, pero ya después me di cuenta que no eres el pinareño. Digo, no, pero tú no eres el pinareño. No, no. Yo vengo primero aquí. ¿Pero tú no fuiste a la lata conmigo? No, no. Y empezamos a hablar ahí porque Yasmany es tremenda gente, bro. Ese chamaco es más. No, ese chamaco es más de lo que tuviste. Te lo digo, yo hablo un poquitico con él. Tendrá sus efectos como yo. No estoy hablando de los efectos que tenga acá. Está hablando de la parte de palomero y la parte que se mostró ahí. Yo le dije, él me empieza a... Mira, tengo estas palomas, hermano. Pues esa paloma ya la tiene un chamaco que viene al de Río que la viene a comprarme, hermano. ¿La cedilla o la cuchilla? No, no. Otra paloma. Él se le encarna a otra paloma. Y yo le digo, hermano, yo tengo mi palabra. Yo doy mi palabra. Si te lo hubiera hecho a ti y tú me dices mía, yo no se la vendo a nadie ni aunque me den el triple. Y entonces empezamos ahí a palomearme y el chamaco decía, para, dile que la paloma se te murió. Yo no puedo decirle que se murió la paloma. Bueno, se acaba de hablar con él y yo que la paloma está aquí. ¿Cómo le voy a decir que se murió? Estás loco. Bueno, en ese entonces, hablando con Yasmán, llega el chamaco Pinal de Río. Suéltame las palomas. Le solté un palomo cenizo que Yasmán se volvió loco y él se volvió loco. Luego que le pedí 30 fula y no llegaban a la... Y dije, hermano, el palomo vale 30 fula. Mira esto. Un ciclón el palomo. Un ciclón que después de ese palomo también te cuento. Ese palomo tiene un hijo de él en Cotorrito. Bueno, finalmente el chamaco Pinal de Río se lleva a la paloma que yo le dije que era a él. Ya, el chamaco se fue. Le decía no sé qué cosa. Y me quedó con Yasmán. Digo, mira, Yasmán, yo te voy a decir la verdad. Yo no engaño aquí a nadie. Yo aquí te puedo meter cualquier cuento de las palomas que tengo aquí. Y tú me lo tienes que creer. Porque ya viste lo que solté. Mis palomas andan duro. Ella se llaman los ojos. Yo le reventé. Yo le solté para que vieran lo que había. ¿Me entiendes? Mis palomas andan bien. ¿Me entiendes? Y entonces dije, mira, esta paloma ceniza. Yo la cogí en una cuchilla. Esta paloma ceniza, la cogí en una cuchilla. La paloma es Adrián. Yo en ese entonces pensaba que la paloma era de la línea Adrián. Pero este chamaco... Pero Yasmán fue a buscar esta paloma. No, Yasmán fue a casa de Adrián. Adrián no quiso vender. Adrián no quiso vender. Y él pregunta, ¿quién tiene palomas de las Adrián? Y le dicen, es religioso. Y él viene para mi casa. Ya. Entiendo. Cualquier hembra... Una paloma... De Adrián. ¿Qué pasa? Que la paloma que yo tenía para vender, de la Adrián Adrián, se la vendía al pinareño. Porque ya había quedado con el pinareño, ¿entiendes? Y yo le dije, mira, esta paloma se la cogí a Adrián. Adrián es un tipo que si la paloma sale buena, dice que es de él. Y si dice que es mala, dice que no es él. Esta paloma yo se la cogí a él. Esta paloma tiene que ser de sus palomas. Porque él ha echado cuchillo y la paloma vuelve en su casa y él no es de comprar paloma a nadie tampoco, ¿me entiendes? Adrián era un tipo cerrado. A su línea. Yo pensaba que era Adrián. Yo le digo, mira, yo te la vendo, sácale. ¿Te vas a acordarla? A lo mejor te lo da. Entonces le vendo a Yasmani la paloma ceniza. Le vendo un palomo negro. Y le regalo un pichón. Hijo de la paloma ceniza esa con el palomo negro. Que se lo dije, mira, llévate el pichón también. Yo esta pareja trabiendo y te voy a regalar el pichón. No, y el pichón te lo regalo, hermano. Yo no estaba en nada. Dije, el pichón te lo regalo. Que el pichón azul salió hembra, que es una paloma. Yo le pregunté con el tiempo y me dijo, rey, la paloma es durísima y vuela duro. Lo que no tiene muela. Pero la paloma no se tira. O sea, que la paloma ceniza dio y el palomo negro se tiraba. Dio con un palomo que se tiraba. Y ahí yo me di cuenta que la paloma tenía, porque le digo, con un palomo que escogió, dio y ella escogía y dio. Y a Yasmani cuando le empezó a hacer, ya a Yasmani, bueno, empezó su historia. Y ahí es donde yo cojo. Y esa es la verdadera historia de la paloma esa de Yasmani. De Yasmani. Pero ahora que estás diciendo de que esa paloma no era, no era de Adrián. No, ya después, bueno, yo me enteré por el directo que tú le citas de Yasmani y de dónde era la paloma. Que de los de Bá. No, yo no lo sabía. Yo sabía, yo me enteré después. Adrián dijo que la paloma no era él. Pero Adrián no dijo de dónde era la paloma. Y yo sospechaba que era él, pero él decía que no. Entonces ya, eso se quedó así. Entonces ya, él no. Yo no traje más con Adrián de nada, ¿me entiendes? Y ya, se quedó como que no. Pero yo no supe. Yo me entero de dónde es la paloma. Cuando vengo al directo tú y de Yasmani, que dije, coño, mira dónde es la paloma. Claro que tiene que dar. Imagina tú si lo que tiene atrás es... Qué película, qué película, Rey. Rey, bueno, ya me has dicho ahí más o menos qué son los palomos que tú tienes, los palomos que has tenido. ¿De dónde vienen tus palomos? Obviamente, ya los palomos también ya. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué palomo de todo lo que tú has tenido ha... Que tú dices, guau. ¿A qué? ¿Qué palomo tú has tenido o tuviste que tú dices? No, 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 bro. Mejor que eso yo no lo tuve. Mira, bro, yo te voy a decir. Tuve, tuve, mira. Tuve de macho. Tuve el azul ese. Ese es por la muela descomunal. El que se metió el cablazo. Sí, el que se metió el cablazo. Que eso cogió, te pide. Eso te conté dos o tres cosas. Eso tiene más historia. Pero bueno, ese palomo. Mira, el palomo azul mío era un palomo que no se tiraba. Aunque entraba, fíjate. Pero te digo, no lo puedo catalogar como un palomo que se tiraba. Porque te digo, exacto. No, 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 no. A ti todos sabemos que el palomo en algún momento terminaba. Sí, a veces tú no lo ves, pero... Claro, claro. Bueno, tú ese palomo. Ese palomo era un palomo que, te digo, tú lo cogías hoy y lo ponías a robar mañana. Y estaba como si estuviera... Es de una sangre, perra. Como si estuviera robando seis meses. Era un palomo muy ideal, tío. Ese palomo. Daba pico. No era el vuelón, pero volaba bien. Un palomo de bomba, de irse. De tú no verlo. El palomo. Ese era un palomo. Después tuve el bumerán. Que le ponen el bumerán. Tonito el gordo, le ponen el bumerán. Porque yo saqué el pichón. Y mi hermano aquello me entró en una muda de pichón. Pichoncito. Empezó a mudar sin comer solo. Mudar de caerse las plumas. Y se me dio. Decía, este enfermo que tiene esto. Tiene sida el pichón este. Lo subo para arriba del techo. Tú lo veías que le caía atrás las palomas. Y abierto ya. A mí ese pichón, yo no sé cómo yo lo aguanté. Tanto. Yo no sé. Porque yo no tenía tanta paciencia con las palomas. Pero me gustaba. Un azul mosqueado barrio de chocolate. Lo más bonito. Y aquello empezaba. Entonces se empieza a abrir ya. Y a mejorar la pluma. Pero ¿qué hacía? Que veía a mis palomas volando. Y viraba. Salía y viraba. Y Tonito el gordo dice. ¿Eres un bumerán? Y se le quedó el bumerán al palomo. Bueno, el bumerán empezó a ponerse el in de pluma. Otro saco de palomas. Mamá cogí con el bumerán. Tremenda cantidad de bumerán. Era un palomo de 24 horas al día. Ta, 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 ta. El sol como estuviera. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Era un palomo que no cogí. Treinta y pico palomas con el bumerán. Te digo en mi padre. Ta, 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 ta. Dame un segundo. Entonces, ¿cómo era también? Cogió que... Cogió que... Sí, que... No, pero hizo historia. Y no solamente la historia que hizo. Es que hoy por hoy hay un amigo mío en lotería. Que yo le vendo el palomo en cinco fulitas. En aquel entonces cinco seducé. Y después lo quise recoger y no me lo vendía ni en cien. Hizo un palomar. No, en serio. Hizo un palomar. Tiene un palomar hoy. Hoy, hoy. Tiene un palomar de ese palomo. Wow. Sí, tiene un palomar. Te estoy hablando de que las palomas que yo gritaba. Te estoy hablando. Yo decía, vendo hoy. Y al otro día no tenía una paloma ahora. Y hay gente con mis palomas en el cotorro hoy. En todos lados. Bueno. Tuve ese boomerang. Me quito las palomas. Y entonces después empiezo a echarle el ojo a las palomas de Chinochan. Porque Adrián vende todo su piedecría bueno. A Estados Unidos. Y ya empezó a trabajar con bisnieto. Y empezó lo que... ¿Me entiendo? Y no empezó bien Adrián. Y entonces empiezo a echarme el ojo a las palomas de Chinochan. Chinochan, búscalo en YouTube. Eso estaba bien. Yo lo he escuchado. Bueno, Chinochan vive a tres cuadros en mi casa. ¿Qué pasa? Que yo tenía un tractor en Cuba. Y yo vendía material de construcción en los rastros. Tú sabes cómo es la historia. Y mi hermano había andado a Terco Torro. Y donde quiera que yo estaba, yo veía a los palomas de Chinochan. Porque Chinochan pintaba amarillo y verde. Te estoy hablando. Tres kilómetros. Cuatro kilómetros. Los palomas de Chinochan. Le decía, hermano, mira este palomo por allí. Empiezo a escuchar anécdotas de Chinochan. Un día está Chinochan en su casa sentado. Esto me lo cuenta él. Y te voy a contar que yo no le creí. Pero te voy a contar por qué después yo me trago mis palabras. Porque yo después vi una anécdota en su casa. Dice Chinochan que él estaba en su casa con un grupo palomero. Y lo llaman de Loughton, mi hermano. Estamos hablando del Cotorro y Loughton. ¿Sabes dónde queda, no? Sí, claro. ¿Cuántos kilómetros habrá del Cotorro a Loughton, bro? ¿20 kilómetros o 30 kilómetros? No, no. Del Cotorro a Lábana hay 17 kilómetros. Estamos hablando de unos 9, 10 kilómetros, quizás 11 por ahí. Estamos hablando de esa zona por ahí. Mi hermano. Dice Chinochan. Está un grupo de personas ahí. Que lo llaman de Loughton. Chinochan. ¿Qué palomo tú tienes suelto? No, es moteado. Hermano, es moteado hasta aquí. El chino hace ese cuento y nadie le cree después. Pero si había gente ahí testigo en su casa. Yo, lógicamente, no le... Me costaba. Sí, claro. Mi hermano, me costaba. Estamos hablando que el palomo pasó. Salió del Cotorro. Pasó San Miguel y llegó a Loughton, bro. Y San Miguel es el municipio más grande del Cotorro de toda Ciudadana. San Miguel es la grande. Estamos hablando de eso, bro. El palomo sale del Cotorro, que también es grande. Pasa a Loughton y se mete en... Pasa a Loughton y se mete en Loughton. Y se mete en Loughton, hermano. ¿Me entiendes? Y aquello fue un... Pero bueno, después yo estoy en Casa Chino, que se cuento que lo voy a hacer. Y empiezo a echarle esos palomos porque los oí en todos lados. Y es verdad que los palomos andaban muy bien también. Y el chino empieza a coger lugar en competencia, a meterse. Tiene una pila de trofeos, una pila de cosas en competencia. Sí, el chino está metido en las competencias y el chino empezó a quedar segundo, tercero. Todos los años el chino mete una pila de palomos y siempre lleva más de tres palomos en los diez primeros lugares. Y segundo, y tercero, y primero, y segundo, y tercero, y una pila de diplomas. Y el chino empezó a sonar. Y yo soy del tipo de persona que me acostumbré a tener palomos buenos y dentro del chino. Dos pa'casa el chino. Chino, ¿cuántos están los pichones? No tanto. Ah, dame acá dos pares de pichones. Yo compro dos cenizos al chino. Los tengo en mi casa y me vuelvo a dar la... Ya cuando los pichones están abriendo ya lo más bonito, me vuelvo a dar la perreta y quito las palomas. Y vendo todas las palomas. Le vendo esos dos pichones a coringo. Bueno, no los pudo adaptar. El chino me dijo, esos pichones no los adapta nadie en Cuba. No los pudo adaptar. De hecho, de los dos pichones viene... Me empezó a virar uno. Que coringo no los fue ni a buscar a mi casa, niña de esos días. Y el palomo empezó a robar en mi casa. Y tú sabes con una pensiana, ¿no? Sí, claro. Bueno, el palomo... Yo tenía las palomas en un cuarto que tenía suelto arriba. El palomo, la pensiana. Por la pensiana para adentro, el palomo se metía a coger las palomas. Ya. No cogí ninguna paloma con él. Porque no es fácil meterse por una pensiana. Estamos hablando de una pensiana. Que es así que el palomo se tiene que ir para meterse. El palomo dormía en el cuarto sinvestre allá arriba. Y yo lo único que echaba era agua. Tiraba así y ya. Hasta que se metió como 15 o 20 días así. Que el zamaco vino y lo bebó, se lo bebó y eso. Pero el palomo, la gente me dice. Oye, el palomo está pegando palomas. Lo que no los puede meter por la pensiana es dejar el cuarto abierto. Y yo, no, no. Estoy para eso, no quiero palomas. Bueno, quito las palomas ya. Y entonces, después con el tiempo, vuelvo a poner palomas y recojo y voy para acá a ese chino. Le compro una paloma al chino. Le compro dos palomas. Me salen las dos hembras. Una se me pierde. La otra la puse. Andaba súper que duro. La paloma a todos los días. Me tiraba paloma. Tuve video con ellos, pero el teléfono se me rompió. Te conté y vendiste esos videos. Pero me la cogen. Me la cogieron. Porque la puse nuevecita. Sí, me la cogieron. Y entonces yo la compré. Y después la vendí en Ventefula para que me abuelva. Pero como me salió más la paloma. Y la otra se me perdí el chino. Y me dijo, compadre, no importa. Tú vas a regalar un palomo, un pichón. Y me regaló un pichón azul. Que entonces se fue otro palomo que tuve en mi casa. Ya. Puesto el ritmo igual. Que fue el tercer palomo. Que tuve esos tres machos. Tuve más. Pero que sobresalieron. Sobresalieron. En cuanto a coger esos tres palomos. Y las cosas que siento. Y ya no pude trabajar mucho con las palomas del chino. Porque entonces me metieron a locura de irme echando. Y dejé otro bulto palomo más ahora de las palomas del chino. Ya que cuando él empezaba a trabajar. Vine para acá a España. Y dejé las palomas de esas. El chino hoy, el chino hoy, yo estaba hablando con él, el chino hoy, tiene mi palomo, que me los regaló él, yo le dije chino, coge su paloma no, tiene mi palomo y una hija de que las tiene casado para sacar. Sí, hacer el chino con sanguinidad, eso. Chino con sanguinidad eso. Rey. Te voy a hacer una pregunta. Porque me dijiste que te pusiste hembra. tú eres de los que dices que tengo una paloma hembra ahí pero los palomos no le hacen caso o eres de los que dicen que la paloma tiene que ir para ir para salir mira el palomo son animales, los palomos actúan como los animales, todos los animales saben identificar cuando es una hembra que lo que pasa con los palomos, que a veces los palomos tú pones una hembra, antes de decirte lo que pienso de las palomas los palomos tienen una una cosa que a veces nosotros no lo vamos a entender son animales, actúan por instinto y a veces los palomos entre ellos tú ves que la hembra está en el grupo y ellos están picándose entre ellos, pero eso es fajándose por la paloma lo que uno no logra identificar es el lenguaje de los animales pero entre ellos es una pelea que la hembra sea porque ellos están comiendo mierda, no sé pero bueno, ellos están en su como los animales los venados, esos que tienen los tarros se fajan entre ellos para conquistar y el que gana es el que pisa y es lo mismo lo que no lo entendemos a veces nos vamos, eso se nos va de la cabeza pero eso pasa en los animales los hipopótamos el rey del estanque se tiene que batir con todo el mundo es correcto para entonces después y así mismo pasa y así mismo pasa a veces los palomos van a picar en el aire y la gente dice el palomo tiene que tocar cuando está la hembra y se fue con el picoteo el palomo no tiene que picar que no tiene que molestar yo he visto es que el palomo que más pica es que se lleva al final la hembra es que por lo general es el que se la lleva la perdía, el pichón es el que se la lleva pero bueno entre eso yo pienso que la paloma tiene por instinto también que ir a buscar al macho tiene que ir a buscar al macho es decir que la paloma tiene que hacer las mismas tener las mismas actitudes con un macho igual igual que el macho ahora que debe hacerle una paloma que el macho se le permite y en mi caso a la paloma no se le debe permitir es que la paloma que no ala no sirve para robar de mi opinión la paloma hembra tiene que llegar al palomo es decir estoy aquí la paloma que coge mucha cola es al final para mí el paso igual que el palomo que picotea mucho y que tú lo ves igual Rey tú eres tú eres que a lo mejor estamos hablando de 6, 7, 8, 9 años ¿no? o sí 10 años en el tema de la paloma ¿tú? de fuerte te estoy diciendo tengo 42 casi 16 años sí tengo más de la mil de millas metidas en el palomeo estamos hablando de algunos palomos que he tenido y la gente está abreviando por supuesto que he tenido en todo ese transcurso más pero estoy hablando de los que más sobresalieron de los que más ¿entiendes? tú de palomos de 10 palomitas de 3 de 4 pero déjame hacerte una pregunta Rey ¿tú llegaste a tener un reproductor a crear un reproductor para ti? claro yo mi primer reproductor el palomo azul mío yo le saco una paloma en pedra le saqué dos palomas el primer palomo en ese entonces yo no estaba tan en mi cabeza no estaba eso de voy a sentar un palomar ¿me entiendes? yo estaba mi palomo robado una taquilla y yo no quería hacer palomar después fue que hice el palomar si lo miro era taquilla roba coge este lo mío ¿me entiendes? cuando pierdo mi palomo azul que empiezo a tener las palomarías entonces dije yo tengo que buscar un poco más de nivel claro no es lo mismo un palomero en una taquilla que es un palomar ¿me entiendes? y entonces hice mi palomar empecé a hacer y entonces si tuve mis reproductores tuve mis reproductores tuve de las palomas de allá tuve el azul el padre es bonito la madre tuve el negro mío si tuve tuve palomos reproductores claro ¿el negro mío lo bajaste para reproductor? si el negro mío el negro mío lo he bajado para reproductor también ahora te pregunto algo que es una pregunta buena e importante tú me comentaste que el negro para ti no tenía mucha muela no 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 para mí no para mí no no tenía muela ¿y por qué lo bajaste para reproductores? ahí es donde va el mano mira exacto esto 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 que te voy a dar es mi opinión quizás no concuerde con muchos palomeras mira cuando tú estás en un nivel cuando tú estás en un nivel que tú dices yo tengo todo bien creado tú puedes hacer una selección por ejemplo cuando dices yo tengo yo tengo palomos seductores o yo tengo palomos que todos mis palomos pegan alan repiten dan pico aria vuelo y que tú tienes un palomo completo y así te salen varios tú quizás puedes decir este me salió completo en todo pero no tiene muela ¿qué pasa? que yo había perdido mi palomo cogedor ¿entiendes? y el palomo negro no tenía muela pero venía de palomos que venía de palomos que cogen que eso es un error cuando tú mira mi manera de ver las cosas cuando tú trabajas una paloma una línea tú trabajas un palomo por ejemplo tú tienes un palomo bueno y ese palomo bueno tú lo tienes por X o por Y tú empiezas a echarle palomo a ese palomo ese palomo no te está dando nada bueno el palomo no viene de ningún lado tú no sabes quién es la madre tú no sabes quién es el padre tú puedes decidir y decir no voy a trabajar pero en el caso de las palomas de Arián del padre el palomo negro mío esos palomos eran palomos que te daban buenos palomos es decir tú lo que cogiste lo que estás haciendo decir es que a pesar de que el negro no tenía muela a pesar de que el negro no era uno que tú decías wow me sacó pero tú supiste reconocer que ese palomo tenía caza tenía una línea para atrás claro y línea que iba andando en una línea de palomos a todos no te pueden salir cogedores eso es mentira que te diga a ti que todo eso es mentira y entonces tú dices bueno este palomo no tiene muela pero puede ser que la transmita no tiene otras cosas porque yo te digo mira un palomo bueno un palomo bueno no solamente está en tener seducción bro para mí ¿por qué te digo esto? porque mírame cuando tú miras las estadísticas de lo que uno espera de un palomo por ejemplo si odio yo de un palomo yo quiero que sea que repita que le llegue a la paloma que ale que no se tire que tenga que tenga vuelo elegante y tú tú llenas una pila de requisitos que tenga seducción 10 10 puntos tú quieres un palomo un ejemplo ahora 10 puntos viene siendo un palomo perfecto que es lo que para ti es perfecto pero si el palomo le falta este coño tiene 9 no es tan malo entiende no es tan malo que le falta a la muela coño pero tiene todo lo demás esto es 50 y 50 voy a echarle paloma que tenga es correcto ven acá dejame hacerte una pregunta y y y y me me creo tengo esta duda ahora como esto que me está diciendo que de uno al de todos estos requisitos ¿no? ¿qué es para ti lo más importante que tiene que tener un palomo? yo para un palomo escúchame escúchame porque para la gente que me entiendan tú dices no es lo mismo no es lo mismo decir bueno para ¿qué es para ti lo más importante que debe tener un palomo que es para ti lo más importante que debe tener un palomo que tú lo vas a poner a robar fuego azul ¿sabes lo que quiero decirte? no te entendí la primera parte ¿qué me dijiste? la primera parte es lo que estoy diciendo no te entendí no es que no entiendas la pregunta es que no te oí bien ¿me entiendes? ya ya lo que lo que quiero decirte es que por ejemplo si yo te digo ¿qué aspecto fundamental tiene que tener para ti un palomo para tenerlo como reproductor puede ser un aspecto distinto a la característica que tiene que tener un palomo que lo vas a poner a robar no sé si me entiendes lo que quiero decirte ¿me entiendes? para mí a ver si he entendido para mí que es lo que tiene que tener un palomo si yo fuera si yo fuera a buscar palomos para reproducir para yo como un productor si yo fuera como un productor mi punto número uno es buscar un palomo porque se hace esto por ejemplo claro y no me importa y no me importa si se tira si no se tira si huele feo si no se huele para reproductor fíjate pero ahora si tú me dices bueno ¿qué característica tiene que tener para ti un palomo para tú ponerlo yo diría que no se tira ¿me entiendes lo que quiero decirte? claro entonces para ti ¿qué característica tiene que cumplir un palomo que vas a poner en la rueda azul las tres primeras características bueno las tres primeras características es lo que pide todo el mundo lo que todo el mundo quiere que tenga un palomo por ejemplo que tenga muela que no se tire y que sea un palomo que huele lindo que le llegue a la paloma a ver pero por ejemplo vuelo elegante vuelo elegante le voy a poner tres nada más vuelo elegante que tenga seducción y que no se tire ok ahora ahí es donde quería llegar ahí es donde quería llegar es decir de que de que tú priorizas un poquito más vuelo el volante el show ¿te gusta el palomo el show? ¿o le das más prioridad al que no se tire y a la solución? mira el el palomo de show ya yo lo tuve y ahí es donde yo empiezo como empiezo yo yo empiezo a evolucionar porque mira Mish los momentos esto aunque tú creas que no que nosotros tenemos ahora de a ver de no estar activo en la paloma a veces inactividad te ayudan a ti a a reflexionar a pensar porque cuando uno está en un fuego cuando uno está en la caliente metido una vez se no tiene tiempo para pensar yo ahora estoy tranquilo en una zona neutral ¿viste? yo tengo más tiempo para eso pero eh yo te digo me ha me ha me ha puesto a mí a pensar ahora que para mí para mí ahora en un palomo yo tengo que tener que esa etapa de que yo quería los palomos esos que andaban fuera en nylon yo los tuve hermano te lo prometo que yo tuve palomo que no te digo que yo tuve palomo mira yo tuve palomo que posiblemente sin ánimo de nada hayan visto mucha gente yo tuve un palomo negro mira esto hermano discúlpame que te congo ese palomo negro mismo ese palomo negro tú vas a oír hablar del teniente sí claro el teniente es un palomero famoso yo te estoy hablando yo te estoy hablando con base el teniente no me va a recordar pero esto es real y a lo mejor si él ve este video va a decir coño yo sé que yo fui a ese lugar al lado de mi casa estamos hablando espérate ¿de qué teniente? el de Guanacoa el de Guanacoa el de Guanacoa el de Guanacoa que yo no sabía ni que él era palomero ni que él era el teniente yo no lo había visto nunca si yo estoy hablando cosas con base todo lo que yo te he mencionado nombre de palomero yo te he mencionado al lado de mi casa había una como una clínica pequeña que era una consulta alergia yo estoy para la calle en lo mío y vengo pero cuando vengo yo a cada rato siempre hago una vueltecita al palomo tenía el bumerán suelto yo pasamos por la ventana y yo oigo que cada vez que el palomo salía a volar había un tipo que se paraba en la calle que estaba en la cola de la consulta alergia que era el lado de mi casa que atendiendo al chamaco y yo veo que el tipo cada vez que el palomo salía él se paraba salía para la calle mirando el palomo y decía coño ese tipo tiene que ser palomero déjame déjame joderlo y subo para arriba del techo tranco el bumerán y suelto un palomo que yo le puse el de los punticos rojos ya cuando él vio aquello no yo le digo oye tú querías palomo no sé sí sí yo soy de guanabaco y yo sube para acá arriba y lo sube para arriba y sabe como el cubano que no está sube para acá arriba no palomero ahí un rato y subió el tío para arriba de bien que el palomo un espectáculo después le suelto ya había visto el de los punticos después le suelto que se fue y vino con una paloma de tremendo ritual que el palomo es durísimo después le suelto un azul el azul del llano que yo le digo el azul del llano pero es un pichón que lo voy a comprar el llano me trajo un pichón pinto y el palomo de mar y después por último le suelto el negro el negro que era algo descomunal y cuando él ve el negro aquel me dice mi hermano mi hermano ¿de dónde tú sacaste? mi hermano eso tiene morriero aquello tenía una moña mira bro mi palomo tenía una moña se jorobaba así en corvado que parecía un cameo te estoy hablando te estoy hablando mi hermano la cola así no yo veo que el palomo lo vendieron para que me voy hace no sé qué tiempo en 8000 pesos mi hermano fíjate tú te estoy hablando cuando 8000 pesos que no se va por un palomo bueno eh brother y el tipo me dice hermano mira yo soy de Guanacuá bro mira mi palomar el tipo me enseña en foto en video un palomarzón ahí yo me doy cuenta que es el teniente me dice mi hermano esto ojalá mi palomo negro volara así o sea que a mí los palomos del vuelo después ese negro le saco otro palomo negro más y se me paró un socio mío se me va a quedar un criticón se me paró en la esquina y me hizo así y me dijo mira cogió al padre y lo partió volaba mejor que el padre ya no verdad que sí a mí por eso es que a mí esa historia pero qué pasa que esa línea de palomo como la paloma genética vienen de las palomas de papo de papo de papo de los zapotes ¿a quién te estoy hablando? de el motiá de papo que el motiá de papo era un palomo que los tres palomos Adrián eran de ese palomo el motiá de papo era un palomo que se pintó hasta enero porque no cogía palomo ajá y entonces era muy difícil en esa línea de palomo sacarle sacarle el palomo cómo cogerlo entonces yo era un show era un show es show show no sí show dijiste la palabra era un show te estoy hablando que yo a veces trancaba el palomo porque se formaba una huya ahí frente a mi casa que parecía bronca la gente ahí no me gustaba ¿me entiendes? y a veces trancaba el palomo dos días por la tarde ya no veía palomas pero los ahogentaba ya se tenía que vigilar a la gente y yo oye no voy a soltar nada no tenía no me dejaban mi privacidad yo disfruté mi palomo y entonces o sea que ya ahora yo en esta etapa no me concentraría más en eso si me gusta que el palomo se mueva lindo si no porque eso eso gusta claro claro me gusta que el palomo se mueva bien pero estoy ahora más bien en eso en lo que es el palomo en lo que es el palomo bueno ¿me entiendes? que prefiero que no huele tan bien pero que llegue que coja que sea duro que tenga muela ¿me entiendes? claro eso es lo que entretiene en realidad eso es lo que entretiene ver tu palomo trabajar cogerle la paloma a fulano verle el toque toque ese el día entero eso es lo que gusta ¿me entiendes? pero no descarto discúlpame pero no descarto cuando no tienes esa 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 selección para tú escoger que por ejemplo tengo un palomo que fue el caso del negro que daba porque el negro daba palomitos buenos esa es la otra el negro yo decía tengo dos pichones negros y me los sacaban así me los compraban así sin comer solo y daba buenos palomos el negro le saqué con una azulita le saqué dos pichones azul que cogían uno cogía el otro porque eran dos machos y saqué mis cositas ¿me entiendes? sí, el negro dio sus cositas sí, dio sus cositas rey de vuelta sabes de Cuba y estás ahora aquí en España ¿tienes rey intenciones de volver a quedar palomitos? sí sí, sí claro eso cuando me muera a lo mejor se me olvida pero claro claro que quiero rey ¿y en qué si se puede decir en qué área que estás ahí donde tú crías donde tú vives ahora ¿hay palomeos? sí, aquí hay un a ver yo estoy un poco retirado yo estoy justo al entrar el pueblo queda más o menos como a kilómetro de aquí un kilómetro de aquí un poquito lejos pero pasan sus palomas y más para el pueblo si hay fuego con un palomo que camine te puedes divertir igual ¿entiendes? vives en cordia del río ya te has salido de ahí y has mirado para ti porque has visto aquí hay un palomeo mixto no conozco a ningún paloma no he hablado con él pero hay un palomeo mixto he visto palomo de deportivo buchón y he visto surita también ¿me entiendes? hay un palomo mixto aquí entonces cuando te decías cuando te decías cuando te decías ya me dijiste que quieres buscar un palomo más que no te interesaría ahora tanto como el palomo del show pero quieres buscar un palomo ya de seducción un palomo que traiga bastante palomas porque antes tú tenías el que robaba y eso pero él sí tenía más palomos en show ¿no? sí yo tuve mis palomos cogedores que daban show por las canturas y eso pero estuve el palomo que no cogía pero daba show que daba show que picaba que se encimaba ¿tienes ya alguna idea rey por dónde quieres vas a empezar que vas a a ver mi hermano mira te voy a ser sincero yo estaba hablando con el amigo mío yo a mí coger el dinero y comprar una paloma yo ahorrando mi dinero para eso cumpliendo mis necesidades a mí no me no me importa porque te digo yo me sentaba disfrutaba porque pagaba los palomos yo pienso que lo bueno se tiene que comprar si tienes la suerte de que alguien te regale mucho mejor pero yo tengo yo por lo que he visto aquí aquí hay que hacer un trabajo desde mi punto y de lo que veo a lo mejor si yo tengo un palomo y lo llevo yo a mi manera el palomo en realidad tiene un mal palomero y es un buen palomo pero por lo que yo veo la manera de criar yo pienso que yo me esforzaría mucho por traer por lo menos yo creo que dos palomas de Cuba yo creo que yo haría eso yo creo aunque me cueste no sé que yo me meta seis meses siete meses pero aunque me cueste no sé creo de no poderlo ser de no poderlo ser yo me inclino por por algunos palomitos con los que yo por ejemplo trabajaría trabajaría con eso a eso es decir a eso es lo que me refiero porque estoy convencido convencidísimo que si tú te paras a preguntarle acá en España va a tener que le dar el palomo eso sí es verdad porque es lo que vivimos lo que nacimos y es y es parte de nuestras historias no y sin ánimo de crítica sin ánimo de crítica de crítica para mí en de una opinión sin que nadie se ofenda conozco las raíces conozco el origen pero para mí los mejores palomos del mundo entero están en Cuba en cuanto en cuanto a todo lo único que tienen estos palomos que te enamoras de verlo en un cajón porque son los palomos los palomos más lindos del mundo son los que están aquí en España el palomo ese con su troncú pero para mí el palomo cubano es un palomo que es como como el perro de pelea un rockwile el pitbull son perros de laboratorio que se han ido durante años perfeccionando para un para un propósito y es pelear tú coges un pitbull le haces un perro más grande y aunque el perro más grande lo revuelque en el piso y lo damos el día el pitbull se muere pero no se huye y pasa igual con los rayos finos y pasa igual con los rayos finos el palomo cubano es un palomo que está hecho un trabajo durante muchos años hecho para lo que no están hechos estos palomos aquí ahora es que en España estoy viendo yo más aquí sería mucho paloma fantasía eso mismo como tú me vas a decir a mí sin el ánimo de criticar también al al hombre aquel que no creyó que yo entendí pero que no puedo entender de que un palomo camine cuatro kilómetros ¿no? si no es que aquí porque es que aquí pues es que aquí un pueblo tiene cuatro kilómetros mano de ancho aquí son así ¿entiendes? son pueblitos femeninos entonces mira la anécdota que pide hacer yo el chino y eso a lo mejor les ves este video yo estoy en casa el chino un día viendo un palomo el chino un palomo que es un palomo que lo vendió no sé cuántos mil ahora para afuera como en mil dólares creo que lo vendió el robo estoy yo en su casa el chino el palomo robo miro de abajo con una correa que si no se ve cosa el palomo picaba trajo el palomo para acá la correa la paloma se fueron para allá para los cables de los cables la paloma tiene un cable el palomo dándole vuelta allí las horas en la paloma y se perdió el palomo en el pico con la correa en su casa como a los cuarenta y pico minutos cincuenta minutos hora y pico no sé porque esos palomos chinos se pierden literalmente se pierden el chino se tenía que subir en un edificio para enjuiciar su palomo porque se pierden mi hermano y están llamando al chino chino hola mi hermano que tienes suelto mi hermano tu palomo anda con una con lotería brother para allá en la otra punta el cotorro el palomo tuya anda con una correa y el palomo trajo la correa después estando ahí entonces a kilómetros de la casa entonces para mí esos palomos están fuerecería ahora yo basándome en el origen del palomo cubano trataría de irme por el principio de lo que dice si lo logro no lo logro no sé que el palomo pica valenciano el palomo deportivo de ubera de ubera que me gusta ubera 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 me iría yo por eso me iría yo por eso trabajando ese tipo de palomo lo que tú me estás queriendo decir es que seguirías por palomos que 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 fueran palomos de trabajo más fino claro no me iría si no me iría por una raza de ni de morrón se lo te estoy hablando por lo que yo haría ni de rafenio que esto es una historia me iría más bien por el palomo valenciano que es el palomo que entró a Cuba que fue con el que se empezó a cruzar y fue el palomo pica que también que lo botaron de aquí porque los palomos pica que aquí no servían los llevaban para allá y los botaban allá y fueron los cruces que se empezaron a hacer de que se mejoró de que se seguían tirando y se y se fue respirando y respirando perfecto pero pero me iría no me iría detrás de ninguna raza en específico no incluirías correo ahí en esa selección no 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 yo no incluiría correo yo no mira hermano el correo es otra historia el famoso quinterón mira cuando en Cuba se soltó el asunto del quinterón cuántos quinterones se sacaron en Cuba y cuántos fueron buenos se sacó el mundo y vieron mil gente que sacaron mil quinterones y de los miles quinterones un quinterón fue bueno pero al final es lo que te digo fue llegaste al quinterón y a ese quinterón cuando tú le sacas tú te fuiste desde el correo ya entonces ¿qué hiciste con el correo? y hoy por hoy en Cuba no se trabaja en el quinterón eso es un atraso no se trabaja en el correo es un atraso brother entonces nada de que se hizo por la falta de conocimiento y salió uno pero al final no dio el correo no dio nada ahí el correo no dio nada ¿Morrillero? tampoco no tampoco mira yo no yo no metería ni Morrillero ni metería Morroncelo ni Rafeño tampoco metería ni el Empeche ni el de clase por lo que veo ni el Gecerano ni el Ginense esos palomos no cuentan Valenciano y Pica es lo que yo trabajaría y el y el deportivo antiguo ese que te estoy hablando Dubea es en los palomos los palacios que son palomos que veo un poco más como que ve esos palomos pero nada de lo otro metería en mi palomar y el Zurito no vamos a hablar de ese tema porque eso ya si tengo que meter un Zurito no pongo ya eso me entiende no mira que dicen que bueno pero la 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 como decir la 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 es Zurito eh los cruces con Zurito mi hermano mira yo yo te digo si el Zurito si el Zurito y es donde hoy estas personas que están haciendo estos fíjate que no son ni los ni los grandes palomeros de España ni los tipos más duros son los que están haciendo eso son gente que sin ánimo de crítica yo no conozco a nadie pero pero veo videos y veo el palomero que de verdad tú le ves la seriedad de un trabajo y también ves que está inventando si el Zurito si el Zurito aportara algo para coger las palomas del Zurito yo no le meto buchón al Zurito porque estoy jodiendo al Zurito es correcto yo yo hago una línea de Zurito y empiezo claro y empiezo y empiezo los mejor los palomos los según la historia de aquí mismo no la de Cuba la historia de aquí para coger Zurito en el tiempo de hambre aquí en España fueron los palomos laudí los valencianos palomos el antiguo el buchón antiguo y ninguno de esos palomos esos palomos estaban únicos y exclusivamente para ir a buscar Zurita y ellos coger la Zurita y comérsela ninguno era Zurito eran esos palomos que fueron los que fueron a Cuba también que eran palomos españoles bien impuestos entonces el que quiera inventar y atrasarse el del Zurito el del correo el del morroncelo para buscar el palomo serio estamos hablando para buscar un palomo si tú quieres buscar un palomo que huele bien mire morroncelo eso es un espectáculo un peche pero para hablar para buscar el palomo ese serio el palomo ese que es el que tú te vas para la pincha y tú dices mejor para el trabajo déjame tirar la puerta y venir es ese tipo de palomos porque los otros palomos tienen malas conductas y esas conductas salen 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 la genética se hereda la genética se hereda no le quito no le quito discúlpame no le quito la idea a nadie que quiera hacer que sea yo tengo yo tengo mi enfoque aquí hemos expuesto mi pensar humildemente que quiera tomar lo que lo tome que no yo no soy te digo yo no vengo a improvisar aquí no conozco muy pero no vengo a improvisar vengo con una idea clara eso es muy importante cuando un un criador sabe lo que quiere claro es muy importante ¿sabes? porque si te pones a inventar al final pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo y no le dan la palabra nunca en tu vida ¿me entendiste? si claro así es bueno mi bro hemos hablado si la hemos pasado la hemos pasado la hemos pasado rico es que uno está hablando de lo que a uno le gusta y ahora cuando me cojan posiblemente vuelvo hoy en el piso por pasarme ahora porque me está esto bueno sinceramente te doy las gracias por haberme invitado no soy nada ni fui pero bueno crié mis casquitos no me considero no soy mejor que muchos buenos pero no soy tan bueno como el mejor como dicen pero soy mejor que muchos buenos estuve ahí metido en la en la élite quiero aprovechar esto para darle un saludo si Asmani lo ve coño Asmani que ojalá siga él echando para adelante siga con sus palomitas ahí que siga trabajando y le deseo lo mejor del mundo verdad que el chamaco estaba puesto a él él ha hecho un trabajo esto de Asmani es el resultado de eso mismo Asmani es un tipo ambicioso y la gente ambiciosa así como él en el buen sentido de la palabra en el buen sentido en el buen sentido de la palabra la gente así recoge y eso es lo que Asmani ha hecho cuando yo empezaba esos palomos y la manera que lo firmaba que se tomaba su tiempo y yo dije wow 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 y ahí su hiper y de ahí su hiper hermano eh tienes planeado más o menos cuando vas a empezar o también te pasa sí mira aquí no aquí estamos que en la casa que tenemos un que no sabemos si la vamos a vender y nos vamos a mudar eso iba a tiempo también yo ahora el lunes que empiezo a pinchar desde que yo vine estaba haciendo trabajo por el doble porque no tenía papeles eh sí ahora es que que empiezo a pinchar yo vine por yo vine cruzando frontera para acá de Serbia para acá eh ahora es que sí ahora es que yo ve quiero ponerme a pinchar porque el dinerito que yo cogía no podía estarlo comprando ya cuando me estabilice quiero ver si traigo el chamaco en las vacaciones que eso me cuesta dinero ¿entiendes? el lunes ya empiezo a pinchar pero cuando ya me estabilice un poquito sí quizás ponga y quizás busca aquí ya aquí mismo te digo que yo quisiera traer mi trabajo hecho yo quisiera ahorrarme trabajo yo quisiera ahorrarme trabajo si encuentro la manera aunque me cueste mil euros un ejemplo y me puedo ahorrar el trabajo me lo ahorro y empiezo bien puesto pero si tengo que hacer el trabajo ya te digo me voy por esa zona por ese y hacerlo y a entretenerse a disfrutarlo aquí uno tiene la posibilidad discúlpame que aquí no es igual que allá en Cuba tú no puedes estar inventando tanto porque el tiempo que tú pierdes dinero la comida es muy mala ¿ves? aquí puedes entretenerte y hacer lo que te gana no, no yo te digo porque te repito si me preguntas a mí yo quisiera traer los animales claro los animales que yo tenía en Miami para mí ese es mi patrón mi idea no, no, no era lo que me gustaba vuelazo encima kilométrico tres, cuatro cinco kilómetros si los corrían si los corrían si y te digo una cosa Mish tenemos que eso es como la persona yo pienso que que esto es una una transformación es como la persona que por ejemplo que gana mucho dinero y después gana poco es complicado verla a a tú a tú llevarla a tu economía tú has adaptado a un estilo de vida de momento tú bajar ese estilo de vida es muy complicado uno adaptarse nosotros tenemos que bajar de tener buenos animales a empezar a crecer tenemos porque porque nos hacemos daño nos hacemos daño ponernos a discutir con ellos aquí de lo que no conocen como decirle un ciego porque tú no sabes que es rojo es rojo es hacernos daño quizás hasta echarnos enemigos nosotros pienso que lo que tenemos que hacer es enseñar ¿cómo? con un trabajo hecho trabajo basándonos en la misma experiencia y el mismo trabajo que venimos allá y buscarlo enseñar y de esa manera claro promover y quién sabe pero nada para adelante así es pues nada como te digo nuevamente agradecidísimo realmente no a ti a ti a ti bueno haberte tenido aquí que hablar de tus experiencias y es bueno tener otro otro como digo yo otra bandera sexta sí sí es correcto porque entre todos nos apoyamos entre todos compartimos y la mayoría de nosotros siempre vamos en búsqueda de lo mismo de ese palomo con el cual nacimos crecimos muchos lo hemos tenido otros no pero el de la esquina lo tenía y lo vivió ¿entiendes? ¿qué quiero decir? pues nada como te digo nos vemos pronto tranquilo gracias por todo sigue peleando ahí para que el canal crezca te deseo lo mejor y nada aquí estamos para ayudarnos y para lo que sea y tú sabes y me di si yo sé y te digo dónde estás y él sabe lo que vamos se lo oíte dale papi te quiero chao a ti dale chao bueno bueno señores como dije ya una franja más de la bandera está acá en España felizmente pudo salir de Cuba sabemos ya que Cuba es complicado y difícil y felizmente él logró salir y otro palomero desde niño y esto es como él decía también un vicio que eso no se abandona no se quita no se olvida y nada otra otra persona en la comunidad que va a animales y va a tratar de buscar porque creo que nunca nosotros vamos a parar de dejar de buscar ese palomo con el cual nacimos y con el cual sabemos nos metió en este esto que hayan disfrutado de entrevista y con nada aquí lo que hay en favor no bueno no 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 no